vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños brugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os hago un tutorial guía para jugadores que se inician o quieren iniciarse en magic the gathering online mtg o por sus siglas o el mall como lo llamamos en muchas ocasiones el magic online básicamente es la vieja plataforma digital de magic que aún a día de hoy a pesar de tener magic arena como videojuego principal de magic sigue funcionando magic online y sigue teniendo una vida muy muy potente bien lo primero que tenemos que hacer es acudir a esta página web mtg o puntocom y descargarnos la aplicación descargamos la aplicación y listo vale hasta ir descargándose bien a continuación abrimos la aplicación con el enlace directo que os aparezca en el escritorio o que tengáis aquí por ejemplo en la barra de tareas os aviso solamente está disponible para pc magic online nació en el año 2002 tiene ya 22 años tiene casi tanto tiempo como el propio juego en sí es una versión de magic muy muy simulador de lo que es la realidad de magic de acuerdo puedes comprar y vender cartas puedes intercambiarlas están todas las cartas de la existencia de magic pero resulta que a pesar de la lógica competencia que tiene actualmente con magic arena están como relanzando magic online ahora otra vez están dando un montón de ayudas y regalos para los nuevos jugadores para empezar las cuentas a día de hoy son gratuitas antiguamente costaba 10 dólares hacerte una cuenta pues ahora son gratuitas y además vienen con un montón de cartas de regalo pues para empezar con tus primeras partidas y unos pequeños puntos de nuevos jugadores para poder jugar unos pequeños torneos que ahora os comentaré más adelante además sobre todo lo más interesante son las nuevas ofertas que han sacado y no esto no es un contenido promocional ni mucho menos lo estoy haciendo porque me apetece a mí el magic online es una versión de magic que me ha encantado desde siempre llevo jugando 20 años prácticamente y siempre me ha gustado muchísimo magic en el lo que pasa es que hace años que no lo toco por la salida de magic arena me pasé a magic arena pero magic online ha sido como ya explicado en otros vídeos parte de mi vida fundamental durante mucho mucho tiempo bueno qué es lo que han lanzado nuevo han lanzado aparte de que con la nueva cuenta te van a dar un montón de cartas nuevas incluyendo cinco mazos pre construidos completos de los que ahora hablaremos y os mostraré cómo son y cómo se canjean porque hay que hacer una pequeña cosilla bueno pues con la nueva cuenta gratuita os dan un montón de cartas y además cinco mazos completos pero es que además han sacado un pack de cinco dólares nada más que viene con otras cinco mil cartas adicionales bastante útiles para empezar y además han sacado otro pack de los cuales ya he hablado aquí en el canal pero lo vuelvo a recordar de commander si sois jugadores de commander y quisierais jugar commander en cualquier momento de forma digital con montones de personas hay en magic online por cierto se puede jugar dos contra dos y cosas así de ese estilo se puede jugar multiplayer vamos han sacado un pack este ya sí que es un poquito más caro ya son 39 dólares pero incluye dos mil cartas de las cuales el 96 por ciento o sea prácticamente todas son raras son míticas e incluye cientos de posibles comandantes para vuestro mazo de commander e incluye también no sé cuántos planes world con un montón de cartas un montón de planes world que ya lo estuvimos comentando ayer de manera si venís aquí a mtg o puntocom vais a encontrar los listados de todas las cartas que incluyen el pack de commander de dos mil cartas el pack de cinco dólares de cinco mil cartas y lo que incluye también la cuenta nueva de hecho ahora ahora abrimos todo lo que está por aquí brillando por la parte de abajo de mi barra de tareas vale los cinco mazos pre construidos que vienen son uno de pioneer otro de pauper otro de commander otro de legacy y otro de modern están bastante bastante bien no son súper ultra competitivos y los listados de los mazos los podéis ver clicando en este enlace en el cual clicaremos a continuación voy a dejar aquí abierto para después y ahora vamos a hacer un ojillo viene con player points que sirven para jugar unos pequeños eventos y bueno con un montón de con cartas iniciales el pack de cinco dólares adicional a ver que lo encuentre bien 4 con 99 dólares son otras cinco mil cartas de las cuales son más de 150 son raras bueno el listado de todas las cartas lo tienes aquí en este enlace que os lo dejo debajo del vídeo en la descripción aquí tenéis el lista de todas las cartas que vienen con la cuenta gratuitamente viene con 20 puntos de un nuevo jugador dos avatares es lo de menos el avatar es el icono que aparece tu rostro básicamente bueno el que sí que es importante es por cinco dólares merece la pena yo creo cinco mil cartas también vienen 10 new player points son para jugar unos pequeños eventos que ahora os mostraré para que podéis iniciarlos vale pero no hace falta meter dinero se puede empezar a jugar magic online de forma totalmente gratuita bien los cinco mazos son estos que podéis ver aquí y es importante que tengáis esto en cuenta porque tenéis que clicar en ellos y exportarlos al magic online ahora veremos cómo se hace antes de nada abrimos magic online que ya está descargado instalado en y en mi pc y lo primero que tienes que hacer es crear una nueva cuenta desde cero entonces bueno creéis una nueva cuenta desde cero elegís bueno voy a poner no me deis mucho la brasa con el tema del cumpleaños vale mi fecha de nacimiento la pongo siempre con mi fecha de nacimiento real por lo que pueda pasar en un futuro mi país que es españa vamos a ser vamos a decir la verdad y ponéis un nombre de cuenta que os pidieron nombre de cuenta de nombre apellidos tal y un nombre de cuenta que os guste esta parte de aquí me la salto y vamos directamente a la creación de cuenta y vemos lo que aparece ya en la cuenta en sí bueno pues se ha creado la cuenta ya la he verificado simplemente te mandan un correo electrónico y tienes que meter un pequeño código que te dan y esto es lo primero que veo cuando entro en mi cuenta la cuenta por cierto podéis ver arriba a la derecha se llama domin blog teca bueno el caso es que lo primero pues confirmas que sí que quieres recibir premios es genial con firma confirmas y te dan tu pack de bienvenida de nueva de nueva cuenta ahora vamos a quitar los sonidos lo primero que me acaban de atornar bien estos simbolitos de aquí estos cinco son los cinco mazos yo creo que es que como es algo totalmente nuevo esto es la ventana en la que se ve la la carta de cuando estás jugando y lo puedes traer y ya abrirla más adelante no pasa nada bueno el caso es que aquí vienen las dos mil cartas bueno concretamente no son dos mil son mil ochocientas aproximadamente de acuerdo unas mil ochocientas cincuenta y dos o bueno mil ochocientas cincuenta cartas nuevas los cinco mazos con estos iconos y los veinte puntos de nuevo jugador que son para jugar los pequeños eventitos que tiene un coste muy pequeño de dos puntos de seis puntos y como dan puntos al ganarlos pues o al ganar partidas pues nunca se te van a acabar o en principio podrían no acabarse no bien todas las cartas tenemos aquí si veis que no están cargando las imágenes de las cartas como dice y por ahí el fondo no os preocupéis es porque estoy en el estudio de mi conexión a internet es bastante pobre y no carga vales de hecho estoy con el teléfono móvil con los datos del teléfono móvil así que me están fundiendo los datos del teléfono móvil y por eso carga tan lento bueno además estamos aquí en las montañas y muy buena cobertura así que los datos son flojitos bueno ahí está no necesito que me des ninguna guía porque yo soy para magic o no os la voy a dar yo vosotros bien lo primero aquí tienes las mil ochocientas treinta cartas pone que son vale si cargase rápido pues todas estas imágenes se verían las de las cartas hay varios trucos sobre por ejemplo cómo amplió una carta si haces clic con el clic izquierdo y el derecho se amplía las dos cartas terminó una cosa que voy a hacer lo primero de todo antes nada es ir aquí arriba a la derecha a la configuración y quitarle el sonido al juego siempre le quito el juego el sonido al juego aquí hay un montón de cositas de configuración en principio casi ninguna os va a ser importante ahora el principio de la partida al principio de vuestra la andadura en magic online pero podéis echar un ojillo a ver si veis algo que quisierais cambiar vale volvemos a la colección por cierto otra cosa magic online solamente está en inglés es pequeño problema bueno obviando ese problema vamos aquí a la pestaña de la izquierda tienes dos pestañas una con cartas totalmente hay cien mil filtros o sea puedes filtrar las por colores por ser por formato por tipo subtipo coste de maná maná value mv poder resistencia rareza ahora hay un montón de filtros de acuerdo incluso por filtrar por nombre vale por lo que tú quieras el caso vamos a order products en otros productos y aquí nos vamos a encontrar pues un par de avatares que nos han dado si hacéis clic con el izquierdo y con el derecho se amplían es un pequeño truco vale estoy hablando de con el ratón vale clic izquierdo y derecho a la vez se amplían las cartas creo que dándole a la q con el cursor encima de la q también a la q del teclado haré un vídeo explicando los pequeños trucos porque hay que saberse las teclas del teclado porque facilita y agiliza mucho el navegar por magic online y jugar las partidas en magic online bien qué tenéis que hacer abrir los mazos esto de aquí es el starter deck braids aquí tenemos el starter deck de legacy burn el de break de que formato es no lo pone de modern infect ojo dan dos mazos interesantes el mazo de infect de modern te puede dar muchas victorias y es gratis y el mazo burn de legacy lo mismo hay dos mazos en particular jugaré partidas para que los veáis que están muy muy bien el de delbert no sé cómo de bueno será en pauper porque nunca ha jugado por la verdad pero delbert seguramente sea bueno en pauper no sé cómo de bueno será de todas maneras y de pioneer nos dan humanos y este entonces el de braids es el de commander a claro pone vanguard 3 commander es comando bien lo primero que tienes que hacer es abrirlos abrirlo está seguro que saberlo por supuesto si no para qué para qué estamos aquí abrimos el mazo abrimos el mazo lo único que haces es abrir las cartas y pasan a formar parte de tu colección os acordáis de que teníamos 1830 cartas en la colección cuando hemos mirado antes bueno pues ahora deberíamos tener un montón más por cierto vienen 75 cartas en magic online se juega siempre o casi siempre al mejor de tres partidas de acuerdo por eso necesitas tus 60 cartas del mazo más 15 de banquillo por eso estos mazos pre construidos vienen con 75 cartas entonces aquí en tu colección está todo de acuerdo están tus cartas se me ha quedado un poco pillado bueno el caso es que tienen tienes tienes todo tienes todas tus cartas tu colección de otros productos como los avatares los tics los tickets para poder jugar eventos o poder comprar y vender cartas los player points que son para poder jugar eventos bueno y todas tus cartas vale también tienes los mazos si es a lo que iba si quieres los cinco mazos que acabamos de abrir no te vienen cuántas cartas tenemos 2230 lo que decía 1830 más otras 400 de los cinco mazos que nos venían de regalo con la cuenta bien ahora problema no tienes no tienes no te vienen los mazos de serie en el juego diréis porque yo os digo lo mismo porque no vienen no lo entiendo tenéis que entrar en cada uno de los mazos que hemos abierto desde la propia página desde la propia página web de magic online vale como hemos visto antes por ejemplo entramos en el de braids vale le damos a more bueno venga va amor export lo exportamos los copiamos para magic online para mtc o magic de online y volvemos otra vez al magic online y le damos aquí a crear mazo o añadir mazo importar desde el clipboard como se llama eso en español el portapapeles se llama en español vale y ya está importado lo voy a llamar braids para saber qué mazo es para poner un nombre el juego o sea así el juego de magic online automáticamente detecta el formato al cual pertenece el mazo y puedes elegir la cajita del mazo o sea bueno lo que tú quieras está no habrá no habrá una bridge verdad una cajita de reyes ya sería sería muy bonito que lo hubiese supongo que todos los iconos que no están cargando es porque no los tengo no habrá que conseguirlos de alguna manera o lo que sea no tengo ni idea ni lo tengo ni idea ni me importa mucho venga ese mismo ya está ya tenemos aquí el mazo de braids por completo vale magic online es como una aplicación de los años 90 de acuerdo o sea como podéis ver tiene todas las cosas que tienen pues las aplicaciones por ejemplo de ofimática de los 90 o cosas del estilo es muy arcaico el magic online pero mola muchísimo porque están el 100% de las cartas que existen en magic y eso es muy bonito y luego hay como podéis ver aquí montones de eventos de formato construido montones de eventos de formato limitado una tienda para comprar cosas y una pestaña de tradeo para poder intercambiar comprar y vender cartas con otras personas o intercambiar las o ya hablaremos de eso después de todas maneras vale ya tengo el primer mazo bien si quiero otro mazo pues tengo que venir aquí volver al mazo venga el de legacy born por cierto este no voy a copiar este primero el de modern el de insect porque tiene un problema que ahora vais a ver lo exportamos vale more export copy for mtg o venimos aquí a deck clip import clipboard ahí lo tenemos nuestro mazo insecto le pongo el título para saber qué mazo es y ya tenemos el segundo mazo vale el problema de este mazo y es que tiene un problema detectado que tiene un problema si vais al banquillo veis estas de aquí los warping whale por cierto cuando juegue magic online lo va a decir todo en inglés o al menos lo voy a intentar en magic arena siempre en español magic online seguramente en inglés porque todo está en inglés sería estúpido hablar en inglés en español de nombres de cartas que ni siquiera me acuerdo warping wall no esto es un error que creo que tiene el mazo el mazo viene con tres cartas de banquillo que no tienes en tu colección así que tienes que quitarlas no sé si es un error del magic online un error de la creación del mazo no sé qué pasa ahí pero el warping wall no te viene de regalo con la cuenta así que no puedes jugarlo así que sepáis que el banquillo de infect está falto de tres cartas tenéis que meterle tres cartas las que sean que os puedan valer de acuerdo bien pues así haremos con los cinco mazos venimos aquí a la página está en la que están los cinco mazos y los vamos importando a nuestra nueva cuenta que hemos creado desde cero bien continuemos vamos a jugar puedes jugar 100% gratuito magic online prácticamente de forma ilimitada eso sí vas a poder jugar de forma ilimitada pero con una cantidad de cartas muy limitada es cierto las 2.000 que tenemos inicialmente por eso creo que merece la pena si quieres jugar un poquito de una oportunidad magic online meter esos cinco dólares para esas cinco mil cartas extras que vienen o si sois muy fans del magic del commander quería decir perdón si son fans de commander pues lo que debéis hacer es apostar por comprar el pack de commander que son 39 dólares viene con 2.000 cartas y por lo que he estado leyendo el valor de las cartas es como de unos 150 dólares lógicamente ese valor ese valor caerá pura ley de oferta y demanda porque si puedes comprarlas por 39 quién va a pagar 150 por ellas claro no vas a comprarte el pack de 2.000 cartas porque quieras una carta en particular pero desde luego el valor de todas las cartas que aparecen cartas como will of fortune academy rector yo que sé cartas muy buenas algunas de ellas son también aquí está explicado lo de que el mazo lo tienes que importar no me había fijado en esto no no he entrado en esto aquí tienes la lista de las 2.000 cartas que ven podéis mirarlo todo tranquilamente vale o sea como digo tenéis ahí toda la información miradlo tranquilamente y valorad si os merece la pena o no os merece la pena bien pero pero ahora os explicaré cómo se puede jugar gratuitamente pero antes de jugar gratuitamente ilimitadamente puedes jugar a magic online gratuitamente antes de ello os digo lo siguiente si queréis disfrutar de la experiencia completa hay que pagar 5 dólares obligatoriamente por qué porque hasta que no compras el pack de 5 dólares de magic online upgrade kit no te permiten acceder a la tienda en la tienda vas a poder comprar los sobres por cierto precios de magic online iguales que en la vida real los sobres valen 4 dólares los mazos preconstruidos 30 dólares vale es una economía real es como el magic físico digitalizado pero al mismo precio y las cartas son carísimas hay cartas de 50 o 60 dólares y hay cartas de 1 y de un céntimo vale como en todas partes ventaja y desventaja la desventaja es que hay que pagar por las cartas o hay que meter dinero para poder tener las cartas o lo que sea ventaja que luego las puedes vender o sea es un mercado de compra y venta no magic físico tiene esa ventaja o desventaja hay que el magic es un juego muy caro es que magic es muy caro no es muy caro magic cuesta cero comprar las cartas y luego cuando no las quieras las vendes yo he comprado y vendido millones de cartas en mi vida posiblemente millones y nunca he perdido dinero o sea al final todo lo que me he gastado lo he recuperado al vender las cartas después vale pues con magic online pasa mismo pues hace falta comprar el pack de 5 dólares si queréis tener acceso a la tienda para comprar tics del magic online en la tienda aunque los tics lo mejor es comprarlos fuera externamente a otros jugadores a personas amigos a tiendas digitales que venden tics de acuerdo pero vamos que para poder tener tics comprados legalmente dentro del magic online es legal fuera comprarlos también o creo que sí vamos a hacer de toda la vida y hay miles de tiendas que lo hacen sí tiene que ser legal bueno para comprarlos aquí los sobres o la que no recomiendo ni comprar sobres ni tics dentro del magic online vale importante ese detalle porque es más barato fuera y no merece la pena comprar sobres en general nunca del magic online bueno entonces hay que pagar estos cinco dólares y si no no podéis acceder a la pestaña de tradeo están bloqueadas estas la pestaña de tradeo y la tienda hasta que no paguen los cinco dólares eso sí os viene con esas cinco mil cartas extras que merecen la pena así si os mola y tal si os ha gustado lo que os estoy diciendo y lo que vais a ver ahora comprando vamos a la pestaña de construido que podemos jugar con los cinco mazos que nos han dado pues podéis jugar como os han dado mazo de pionier podéis jugar pionier podéis jugar modern podéis jugar legacy podéis jugar pauper y podéis jugar commander de acuerdo como habéis visto en la interfaz lo que es lo visual del juego es espantoso un grotesco de los años 90 yo creo que es peor que hace 20 años de hecho el magic online la esta es la versión 4 del magic online la versión 1 nació en 2002 con el juego la versión 2 debe de ser del 2006 o así más o menos estoy hablando de cabeza la versión 3 debe de ser del 2008 2010 o algo por el estilo y la versión 4 la actual vino a sustituir a la 3 porque la 3 fue un desastre bueno han sido un desastre todas haré un vídeo explicando las versiones del magic online porque han sido dos horribles pero visualmente nunca han conseguido hacerlo bien o sea es una cosa espantosa una de las cosas buenas de magic online es que hay cientos de torneos constantemente torneos ligas súper competitivos con gente muy buena con muy buenos premios y con las posibilidades de clasificarte la aplicación explicarte para torneos importantes como puedan ser produce son mundiales incluso vale estándar el challenge haré un vídeo explicando cómo son todo este rollo de los challenge los preliminares haré un vídeo explicando todo esto porque realmente hay muchísima muchísima cosita que con muchísimas cositas que contaros y de hecho me estaba estudiando antes y he dicho tengo que jugar es que hay premios en metálico muy suculentos y la posibilidad a nivel competitivo magic online es mil veces mejor que magic arena magic arena tienes tu ranking soy platino hay soy diamante hoy estoy 1500 de mítico y que el nivel competitivo de magic arena es nefasto o sea no tiene no tiene interés competitivo realmente todo el mundo que se ponga va a llegar a mítico y luego aunque llegues al top del mítico o de clasic es que es nada no merece la pena no no es nada apetitoso el magic arena a nivel competitivo en cambio magic online sí porque un montón de tipos de torneos y de eventos magic arena ni siquiera tiene torneos vale entonces como no tenemos mazo de estándar inicialmente voy a utilizar pioneer de ejemplo vale los challengers os pondré los challenge perdón os mostraré los las fechas de los eventos en un vídeo aparte bien entonces y partidas normales tienes el two player que cuesta cuánto cuesta 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 dos tickets dos tickets de los de verdad no de los de nuevo jugador player points vale o play points de new player no no 20 play points que se consiguen jugando o dos tickets los tickets valen como un dólar aproximadamente pensar que un tic del magic online lo solemos llamar tics a los tickets vale bueno dos tics del magic online son dos dólares esto es lo cual inscribirse pero los premios son ya no dan tics de premio es que hace muchos años que no entro ahora solamente dan play points vale te dan 30 o sea es una partida de uno contra uno al mejor de tres partidas de estándar si ganas te dan 30 play points si pierdes te dan 5 qué pasa que con esos 30 play points puedes seguir jugando pues antiguamente daban sobres de premio entonces si ganabas te daban un sobre lo podías vender por tres o cuatro tics y te pagabas el siguiente y era como un reto constante contra alguien aleatorio vale el caso es que el two player que yo he jugado mucho mucho tu player two player que muchísimo cuando tenía buenas rachas y buenos mazos y hace muchos años y sacabas dinero vale porque al final si más o menos ganabas bien el 60 70 por ciento de las veces más o menos cubrías el coste incluso sacabas un poquito más tenemos país pero lo que más nos interesa es gratuito vale pioneer tournament practice podéis venir aquí y podéis o uniros a una partida vale estas partidas que hay por aquí te dejarían unirte bueno estas partidas están jugándose vale o te unes dándole al join a alguien que esté ahora mismo no hay nadie o creas te saldría el botón de crear es que no tenemos mazo de de pioneer de que hemos copiado los mazos el de modern lo hemos copiado vamos a vamos a ver son iguales todas las pestañas en modern two player que como os decía modern tournament practice si aquí sí tenemos más de el de infect no que hemos dicho bien entonces te dejan veis hay muchas partidas mucha gente que está jugando todo esto lo veis aquí son mesas de juego puedes verlas una cosa muy buena modo espectador aprende magic arena clicas aquí y ves la partida de estos dos señores vale y qué ocurre que en magic online hay jugadores buenos los mejores a lo mejor te encuentras aquí jugadores profesionales campeones del mundo campeones de pro tour o cosas de ese estilo y puedes ver la partida además en magic online queda aquí a la derecha tienes el registro de la partida visa más por aquí domin block tk has started watching empezado a ver no este es el nombre de los dos jugadores hay rankings por cierto buen rankings no voy a hablar de eso ahora en este vídeo ya hablaremos de otro como ninguna partida disponible si no está solo aquí creo que está jugando en solitario pues no sé ese no sé qué es bueno el caso es que no creo que ninguna mesa vacía no en todas hay dos jugadores entonces podría crear yo una partida le pones un título hola amigos quiero jugar con vosotros a generalmente la gente pone pues casual competitivo ponéis lo que creáis el tiempo no lo toquéis 25 minutos de relojes es lo habitual en magic online es lo competitivo número de jugadores puedes jugar tres o cuatro en model también yo creo que no o si a lo mejor si te lo permite bueno hay multiplayer en magic online así que por eso aparece esto puedes permitir o no permitir espectadores puedes permitir o no permitir amigos y una cosa muy importante de la que hablaré más adelante es el tema del clan se pueden crear clanes vales y bueno el caso es que tú aquí puedes crear una partida o unirte a una vez hay comentarios no hay nadie que ponga comentarios no veo yo comentarios o será porque ya están empezadas todas vamos a verano este es vuestro lugar modern tournament practice si creéis que vuestro mazo es competitivo porque aquí la gente va un poquito en serio pero no te pongas nada ni coste de inscripción ni premios solamente para practicar 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 y luego modern open play normalmente históricamente de toda la vida en el open play de la pestaña de open play siempre se ha considerado entorno casual o sea decir si quieres jugar competitivamente juegas en turn and practice y si quieres jugar entre amiguetes fácil lo que sea pues buscas una partida en open play yo creo que vale vale no pensaba que nos podríamos haber unido a esta que estaba aquí abierta hace un segundito bueno el caso es que open play es vuestro lugar de partida random fácil con una persona que seguramente no juego un mazo competitivo y eso existe es las pestañas son iguales los showcase o sea los challenge los showcase challenge las ligas la friendly league esta es gratuita no esta es la amistosa que es más fácil la modo en la liga cuando pone league a secas el coste de inscripción es más alto pero los premios son mayores si pone friendly league quiere decir que los costes son más pequeños 6 tickets cuando antes eran 10 en la principal y los premios son más pequeños básicamente los premios se pueden ver aquí estos son los premios de la liga no las ligas son cuando tú quieras tienes un tiempo no sé cuánto tiempo es y aquí está la liga acaba en cinco días y simplemente te cuenta las cinco primeras partidas que juegues vale es así de sencillo entonces con cinco victorias ganas estos premios los treasure chest estos son unos cofrecitos con cartas aleatorias que sirven para venderse y comprarse o sea este premio si imagina que conseguimos cinco victorias te dan tres cofres los vendes vas aquí a trade a un bot que te dice los pagamos a dos tics o lo que los pague no sé cuánto pagarán los los cofres ahora y eso que te has llevado pensar que cada ticket es un dólar vale bueno entonces tenemos dos ligas la liga seria mayores costes 10 tics de entrada y mayores premios a mí ahora bueno ya hablaremos del tema competitivo de estos qpi estos qualified points para para los championships básicamente para el mox para el magic online championship series bueno ya hablaremos de eso hablaré del tema competitivo porque como podéis ver esto es muy grande no lo voy a explicar todo en un solo vídeo bien luego tenemos para equipos los challenge de 32 de 64 jugadores ya haremos un vídeo explicando todos los modos competitivos que hay los preliminares bueno lo que nos interesa como nuevos jugadores modern q player q la cosa he dicho que cuesta dos tickets y los premios son play points así que al final solamente vas a entrar con play points no vas a estar gastando dos dólares para no recibir premio metálico a cambio el turno en practice donde la gente juega un poquito más en serio podéis ver las partidas de la gente que esté jugando y como digo si te fijas un poquito por aquí en los nombres muchos a lo mejor no los conocéis vale pero muchos nombres de jugadores del magic online son bastante conocidos si veis un lsv pues es luis scott vargas o si veis un negri como se dice este bueno hay muchos jugadores y yo es que ya no me acuerdo de los nombres hay algunos jugadores bastante famosos batutiña de toda la vida hay ciertos jugadores son bastante famosos en la historia de magic online y que están siempre por aquí y luego el modern open play que es el sitio más casual no bueno pues todo lo tienes para legacy para vintage para pauper para commander y luego tenemos y esto es lo 100% gratuito que más os interesa gauntlet hay dos tipos de gauntlet commander gauntlet league en la cual entras con seis new player points pensad que os dan 20 con la nueva cuenta y los premios a poquito bien que se os dé son con tres victorias 30 play points con dos 10 play points y con 15 play points estos play points luego los podéis usar para seguir jugando pero ya un poquito más en serio como visto antes en las en las foras de fuera no te dan para por cierto que es esto del gauntlet el commander gauntlet es que te presentan cinco mazos pre construidos de commander gratis no te los quedas pero te dejan cinco mazos cualesquiera que por cierto creo que están en la tienda se pueden comprar después son como una especie de demo de muestra y juegas tres partidas con ellos si consigues las tres victorias te llevas 30 play points y tal vale no confundamos new player points que son los que te dan con la nueva cuenta que con los play points los play points ya son para los mayores para los que ya están jugando bien entonces también puedes entrar con dos tickets vale dos dólares o con 20 play points que es lo que pasa que aquí hay gente que acaba de empezar en magic online por primera vez en su vida y gente que no gente que lleva jugando mucho tiempo y simplemente entra paga dos tickets y entra y se lleva los premios vale o sea aquí puede haber otro tipo de jugadores no solamente para jugadores novatos y luego tenemos el new mtgo modern gauntlet league que cuesta dos player points como os dan 20 por cierto y si se acaban los player points hacéis otra cuenta nueva y tenéis más play o sea por eso digo que vais a poder jugar de forma ilimitada para siempre porque con cada nueva cuenta os dan 20 player points y como no hay límite de cuentas puedes hacerte todas las cuentas que quieras cada cuenta nueva que hagas te dan 20 player points y los cinco mazos pre construidos que acabamos de ver así que te haces otra nueva cuenta canteas todas las cartas montas los mazos y con dos puntitos entras en este evento por cierto lo mismo de antes te van a presentar seis mazos de modem gratuitamente luego no te los quedas es un evento que se llama phantom vale igual que el commander gauntlet es phantom fantasma en magic arena existen ya los más de los torneos o eventos fantasma y simplemente te prestan un mazo y no te quedas las cartas de acuerdo entonces te dejan cinco no te dejan seis seis mazos pre construidos de modern elegidos al azar no sé cómo serán de buenos no importa esto es gratis como os digo para poder jugar no bien y los premios son estos si consigues tres victorias diez player points y si consigues dos victorias cinco player points play points perdón bueno el caso es que tenemos los gauntlets de acuerdo aquí en speciality en speciality están ya los formatos random raros estos como el momir momir en magic arena aparece de vez en cuando decís que me encanta momir para poder jugar momir creo que el único requisito es tener el avatar de momir no sé cuánto vale pero creo que antiguamente creo que valía unos cinco o diez tickets entras en la en la pestaña de trade y todos los bots tú pones momir en el buscador y habrá 50.000 bots vendiendo momirs el avatar de momir y sólo con tenerlo creo creo que se puede jugar momir nunca ha jugado momir en magic online la verdad vale cinco o diez dólares el avatar en sí estos son estos son formatos extraños el formato planeswalker momir freeform vanguard formatos random de arros vale vale la pestaña delimitado pues similar el limitado tienes los premier events que son challenge vale los challenge qualifiers challenge etcétera etcétera los torneos importantes gordos preliminaris con costes grandes vale entonces estos torneos fíjate este por ejemplo este límite preliminari si si quieres jugarlo vale 30 tickets 30 dólares de acuerdo los premios son muy golosos lógicamente pero cuesta 30 dólares entrar en estos eventos en eventos caros estamos hablando de una cosa y este es el límite qualifier hay que clasificarse hay que tener cupis o sea qualifier points este vale 35 dólares vale en dinero de acuerdo no no vamos a centrarnos en premier events hay draft puedes jugar todo el draft que quieras de los formatos que haya aquí en particular muy parecido a magic arena si conocéis magic arena sellado vale de asesinatos en la mansión carloff con marders a carloff maynor que me he dicho que lo voy a decir todo en inglés y luego tenemos el gauntlet que es el mismo no sé no sé por qué en la pestaña de construido hay una pestaña gauntlet con estos dos formatos y el limitado está igual vale muy importante ya lo encontrado tenemos en la pestaña del limitado en la pestaña del draft hay diferentes drafts y no me lo había salto antes no lo había visto el que más nos interesa es este de aquí es que está súper escondido super jump phantom link link es como una especie de jump start es un jump start bueno es que es un jump start de acuerdo es gratuito con 10 new player points con 10 puntos nuevo jugador que bueno cuando haces la cuenta os dan 20 lo que te van a dar va a ser lo siguiente te van a dar dos sobres aleatorios a elegir entre tres te presentan tres sobres primero de 20 cartas cada uno de ellos y eliges uno de esos tres sobres y luego te presentan otros tres sobres de 20 cartas cada uno y eliges uno de esos tres sobres de modo que has elegido dos sobres los que tú hayas querido entre los que te han presentado anteriormente de 20 cartas cada uno por tanto tienes un mazo de 40 cartas exactamente igual que el formato salta a la acción jump start de magica arena entonces con esos con ese mazo de 40 cartas juegas y en este super jump que es un evento que van a dejar permanentemente en magic en magic online antes no estaba permanente juegas hasta cinco victorias o tres derrotas lo que ocurra antes si consigues las cinco victorias te llevas 50 play points de acuerdo y un trofeo amistoso de estos no sé para qué sirven estos tres amistosos bueno si consigues cuatro victorias 40 play points y consigues tres victorias 20 play points por cierto los play points no son comerciales o sea en magic online todo es comercial puedes comprar o vender todo las cartas los tickets los avatares todo es comercial excepto los new player points y los player points para qué queremos esos player points o estos new player points para jugar eventos de acuerdo por ejemplo estos super jump phantom league luego las cartas no te las quedas de acuerdo pero bueno es una buena forma de empezar como os he dicho antes que se te acaban los new player play points porque has perdido lo que sea pues no te haces una cuenta nueva y te dan otros 20 vale o sea tampoco hay mucho problema y a todo esto viene lo siguiente podéis luego juntar todas vuestras cartas en una sola cuenta si si ya teníais cuenta del magic online no importa hacéos una cuenta nueva porque os van a dar un montón de cosas gratis vale un 5 matos gratuitos reconstruidos más todas las cartas que vienen con la cuenta y podéis pasar todas esas cartas a la vieja cuenta y la nueva cuenta por ejemplo la podéis usar simplemente para gastar los player con los new player con sextos que quedan ahora como lo tenemos que hacer tan sencillo como lo siguiente vienes aquí a tu a tu icono del magic online y abres otra instancia del magic online clicas en él en magic de cazón online y se te va a abrir un nuevo magic en es decir tú puedes tener todas las instancias del magic online abiertas que quieras entonces por ejemplo puede entrar en mi cuenta en mi cuenta principal magic blog meto la contraseña ahora me dirá está mal la contraseña bueno entonces abres una nueva instancia y lo que tienes que hacer es tradear entre ambas cuentas y ahora diréis amigo por eso en la cuenta nueva que me he hecho veis yo aquí si tengo abierta la pestaña de tradeo en cuenta de magic blog puedo entrar en la pestaña de tradeo y puedo comerciar con toda la gente que está aquí en el mercado puedes tradear con antiguos compañeros con los que has tradeado o con tus amigos tu lista de amigos de acuerdo puedes tener una lista de amigos y comerciar con ellos vale bien se puede o sea yo puedo agregar conmigo o cualquiera vale por ejemplo voy aquí all current posts todos los post de la tienda que hay miles miles y miles y miles de bots no hay humanos aquí ya o sea antiguamente sí que había humanos había personas queriendo y comprar y vender y cambiar y tal ya no a día de hoy ya solo y bots puedes añadir como amigo a cualquiera aquí clicas con el botón derecho del ratón y puedes ver su profile puedes chatear intercambiar puedes retarlo para una partida o añadir como amigo o bloquearlos incluso vale bueno entonces en la cuenta nueva que me he hecho la de domainblock.tk tenemos el trade y bloqueado así que no podría voy a probar una cosa voy a intentar agregar mi otra cuenta como amigo a ver qué pasa mira lo he añadido me dejará comerciar con él no está bloqueado tienes el trade bloqueado por tanto no vas a poder comerciar las cartas nuevas claro y ahora es lo que os iba a decir porque está bloqueado el trade pues precisamente para evitar esto para evitar que la gente se haga cien cuentas nuevas y trade todas las cartas hacia su cuenta principal porque lo podrías hacer indefinidamente no vale bueno una cosa pues iba a decir muy importante y es que vamos a hacer un plan vamos a hacer un plan al que os podéis unir yo de hecho yo no sé si tengo un plan creado lo vamos a llamar magic blog tk ese clan y lo voy a crear ahora como se creaban los clanes vale para crear un plan lo que hay que hacer es venir aquí a la configuración y de todas las opciones que hay en bodies clan and chat y crear un nuevo plan lo voy a crear con mi cuenta magic blog que es mi cuenta de toda la vida tendrá casi 20 años esta cuenta y el plan se va a llamar magic blog tk vale tal cual así este va a ser el nombre por si os queréis unir vale lo podéis buscar me busquéis a mí me agradezco amigo habrá un buscador o algo supongo de alguna manera lo miramos ahora y bueno vamos a decir el plan oficial del canal de youtube de magic blog tk ahora ya está ahí está anda que lo tienen que revisar bueno pues cuando este vídeo lo voy a subir mañana bueno claro que vosotros lo vais a ver cuando lo he subido claro lógicamente espero que esté activado ya el clan cuando llegue el momento creo que el clan magic blog tk no existe creo creo que no lo he creado nunca así que espero que me lo validen por cierto aquí viste tengo mi lista de amigos vale a pues mira aquí está genial esta pestaña no me acordaba yo de ella y tienes un poquito pues opciones para el tema del comercio para que te molesten para que no te molesten notificaciones para cuando te escriben por el chat o lo que sea así que está bastante bien activar eso y luego tienes también la lista de jugadores bloqueados porque están estos bloqueados posiblemente son bots bots todos en magic online por cierto se ha hablado de los bots de tradeo de intercambio los bots de tradeo de intercambio que son tiendas son legales están permitidos sin ningún problema con ellos por eso hay miles todas las a decir la tienda de tragos en la sección tradeo no sé cuántos posts a bueno 1786 pues hay mil 700 más de 1700 bots aquí tradeando comprando y vendiendo de acuerdo algunos se apagan un rato se entienden otra vez seguramente haya en torno a 2.000 o 2.500 bots realmente funcionando en magic online a día de hoy con tiendas o sea 2.000 o 2.500 tiendas ya os comenté yo en su día que yo tuve unos entre 70 y 80 bots lo máximo que llegué a tener o sea que tenía un yo siempre he pensado que era una tienda pequeña realmente con 70 u 80 bots porque yo daba por hecho que habría cadenas de bots de tiendas que tuviesen 100 o 200 o 300 o 500 o incluso 1000 pues no quizás estaba yo exagerando yo no sé si el número de bots antiguamente lo ponía y dices oye para qué quieres tantos para tener más presencia no sé a ti una de las razones es por presencia y otra razón es porque tienes bots especializados que compran y venden solamente cartas foil que compran y venden cartas de estándar o hay mil razones para tener muchos bots hay ciertos bots que pones más caros otros que pones más baratos estrategias o hay cientos cientos de bots y de hecho como digo hay miles de estrategias dentro del magic online muy poquita gente mucha gente intenta ganar dinero esto y mucha gente fracasa a día de hoy no os recomiendo que lo intentéis bueno de hecho nunca os había recomendado que lo intentaseis porque he visto caer a mucha gente y perder mucho dinero aquí en este mercado con el magic online yo encontré mi sistema y conseguí conseguí ganar mucho dinero con magic online con el traer la compra venta de cartas porque encontré un sistema y unos años que cuide mucho el mi cadena de bots mis tiendas y funcionaron muy bien pero en bots lo que decía lo que iba maliciosos que quiero decir con maliciosos quiero decir esto de aquí seguramente son bots que estaban programados para localizar errores en tu lista de compra entonces la lista de compra pensad que magic online a lo mejor hay 30.000 cartas o 40.000 cartas o las que haya entonces es posible que el precio de alguna de ellas en tu bot esté mal puesto por encima de lo que debería ser o por debajo de lo que debería ser que ocurre que estos bots estos son bots de estos programados para ello estaban programados son automatizados y automatizados para localizar esos bots entrar y saquearte si pagabas mucho por una carta te vendían todas las copias que tuviesen de esa carta y te roban todos los tics por un error imagínate que una carta que vale un céntimo por error está puesta a 10 tics pues te van a robar todos los tics que tuvieses en ese bot o viceversa vale el caso es que como tuvieses mal un precio está estos bots de los y por eso están baneados de están bloqueados en esta en esta cuenta son bots bloqueados bueno pues a ver si me va a validar en el plan magic block tk y mañana lo podemos lo podéis ver bueno cuando publique el vídeo que va a ser unas bueno lo voy a publicar automáticamente para los miembros del canal que lo van a poder ver así que tendréis que esperar a mañana o pasado mañana a ver si me validan y a ver si cuando veáis todos este vídeo publicado en la en el canal de youtube ya está validado el clan y no hay ningún problema supongo que no habrá ningún problema con el clan porque porque me han admitido al programa de creadores de contenido y cuando vean que magic blog crea un clan que se llama magic blog de casa supongo que no tendrán problema además saben que esta es mi cuenta principal porque ya estamos en contacto ya me conocen ya hemos hablado han estado viendo mi registro de magic online de hace casi 20 años que yo ya jugaba muchísimo y bueno incluso creo que podríamos ver mis mis rankings de magic online si si me carga esto por aquí bueno yo creo que ya más o menos en este vídeo he explicado todo lo que tenía que explicar la lista de amigos y está el tema del clan todo lo que podéis hacer etcétera etcétera y es que había clicado sobre el icono estaba cargando el tema del icono este de aquí crash error mío no game history vale en el game history no tengo partidas guardadas porque mi última partida con esta cuenta nada más con esta cuenta del magic online a lo mejor es hace 10 años y aquí están algunos de los ratings que yo tenía el limitado en construido y el combinado que es una media entre los dos en construido yo creo que llegué a tener cerca de 1900 puntos de construido en magic online en magic físico he tenido muchos más de 1900 en construido el limitado sí por lo mismo si también a lo mejor el limitado llega a 1850 o por ahí no he jugado bueno sí que jugado también bastante limitado en magic online en magic físico real mi ranking delimitado máximo yo creo que nunca llegué a 1900 debí estar cerca de 1900 en ranking delimitado pero nunca llegué a 1900 1850 va a ser mejor de tope lo digo para los viejos que sepáis cómo eran los rankings antiguamente en magic físico eran iguales en magic online básicamente funciona igual creo que el sistema también lo utilizan en el ajedrez no sé si en el golf también es un sistema el caso es que en construido sí que está cerca de 2000 de ranking y el limitado no llegaba a 1900 nunca bueno entonces aquí podéis ver bueno de este ranking mantivos yo que sé hace 10 años a lo mejor os lo juro 10 años que no jugó una partida con esta cuenta porque tenía muchas cuentas y además y blog pues la cuenta original porque dice dónde viene mi blog tenía un blog de magic al allá por el año 2005 y entonces el blog de magic del año 2005 es como el origen de magic blog de caerán el dominio era magic blog punto de caer que daban dominios gratis y ahí viene todo el tema y esta cuenta la cree pues en ese año cuando tenía cuando creé el blog del año 2004 2005 2006 aproximadamente y esta cuenta es de aquella época cuando me hice mi primera cuenta del magic online y luego me hice varias cuentas pues primero pues yo que sé porque te haces varias cuentas para en particular al principio es un poco porque se podía hacerlas y las tenía tenías un par de cuentas o tres la de tengo otra que es la de domingo gb y alguna más tendré por ahí tendría que revisarlas porque las tengo por ahí escritas todas en un sitio y luego ya con el tema de los bots que ya hice 70 80 cuentas para mil cosas bueno entonces nada más me enrolla demasiado creo que he contado absolutamente todo esta cuenta no es la que queríamos ver la que queríamos ver es la nueva que hemos quedado desde cero la de domin block de ca la cual seguramente que no vaya a usar para nada en particular y para buscar el clan supongo que se puede buscar aquí no si vale si live clan no clan vale supongo a quien si tampoco te deja acceder a un plan con la cuenta gratuita parece parece que los clanes también están bloqueados no me deja ni crear un clan ni ver los clanes otra cosa lista de amigo mayiblo bueno pues sí parece que para poder uniros al clan también hay que pagar la cuenta de cinco dólares al 5 dólares es muy poco dinero pero no es gratis vale cinco dólares es dinero poco pero es dinero así que primero hace todo lo que se puede hacer gratis en el juego que ya habéis visto que son bastantes cosas fundamentalmente en el gauntlet tenéis el commander gauntlet en el cual os dejan elegir un mazo entre cinco o el modern que os dejan seis mazos de model clas y no habéis jugado nunca commander o no habéis jugado nunca modern pues quizás no sea el mejor sitio y la otra opción si no pues es ir a por ejemplo cogéis el mazo de infect de modern y empecéis a jugar gratis aquí en modern open play creáis una partida ponéis new player no pongáis bueno ponen y player pues por ello player creéis la partida y si nadie quiere entrar pues que le cambia y se veis sale esto esperando a que entre un jugador nuevo el y match dejar en la partida y si no vos uséis este de play no sé qué quiere decir que es unirte hay no 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 me quiero unir no me quería unir play es para jugar me pensaba que era como reproducir un vídeo o algo antiguamente magic online guardaba las partidas y podías verlas las de otros jugadores entrabas en eventos y podías ver las partidas estaban guardadas y eso era brutal y lo quitaron supongo que consumirá demasiado recursos mira ya aquí hay dos partidas dos partidas dos jugadores que las han creado para que te puedas unir a ellos no han puesto ningún comentario pero se pueden poner comentarios como nuevo jugador o jugador experimentado o solo mazos casual yo recomendaría algo de ese estilo casual for fun uy te he puesto por fan algo del estilo no sé si poniendo un new player entrar a la gente o no es una cuestión de ir probando también lo voy a probar estos días y si no el open play si el open play es el casual como estaba diciendo y el turno en practice aquí la gente ya va en serio con mazos competitivos casi seguro de hecho podéis ver partidas o sea esto es magic online es magic online es enorme es infinito es tan bueno como la vida real malo según se mire y tienes toda la magic competitiva posible que te puedas imaginar y ahora puedes dar tus primeros pasos gratis antiguamente era dinero por delante era muy muy poco amable con los jugadores así que venga dentro ya un montonazo espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego